muy buenas tardes muy buenas tardes buenos días buenas noches bienvenidos bienvenido a otro vídeo que estoy haciendo aquí en el centro de los ángeles aquí en los callejones este día domingo a las 2 con 39 de la tarde día domingo 17 de diciembre estoy estoy dando unas vueltas aquí en estos en estos famosos callejones del centro de los ángeles está 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 refleto está lleno de gente carros de artículos que están vendiendo aquí en estas fechas ya faltando escasos unos ocho días siete días para que llegue la navidad y la gente pues está volcado están volcados completamente en esta área del centro de los ángeles en los callejones comprando regalos comprando comprando ropa comprando juguetes comprando de todo para para que ya empezar a preparar la fecha de la navidad hoy 17 de diciembre si es exactamente escasos unos ocho días siete días como le digo es lo que falta para que llegue la fecha de la navidad pero pues aquí aquí no solamente que llegue la navidad la gente viene a hacer sus compras aquí aquí en estas áreas de los callejones de estas áreas del centro de los ángeles la gente la gente los fines de semana lo que es sábado domingo es cuando estas zonas están súper llenos se vende de todo juguetes ropas perfumes relojes y todo todo lo que una tienda de marcas no han sacado aquí aquí en este en esta área en este lugar el centro de los ángeles aquí ya todos tienen ya todos los tienen ya sea celulares último invento ropas calzados todo lo que lo que lo que una una tienda de marcas una compañía de prestigio no no han sacado pero aquí aquí todos los inventos por supuesto por supuesto que no no son originales son réplicas aquí es donde donde están los los 2 como decimos aquí aquí en los ángeles de que aquí es donde los chinos inventan inventan de todo y como le di le he venido diciendo pues a muchas cosas a muchas cosas que 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 una compañía de marca no ha sacado pero aquí los los asiáticos ya hasta lo tienen disponible y como se puede ver estas calles están lleno de gente en estas fechas esas épocas de navidad así es como se luce esta hora hace mucho frío está haciendo mucho frío aquí yo voy en el carro aquí y pues llevo una temperatura bastante cómodo aquí porque pues si afuera pues ahorita todo el día ha habido ha habido poco sol ahorita está nublado el sol si está pero pues no está en su totalidad y aunque hay sol aunque hay sol en estas horas pues hace frío no el sol no logra calentar la tierra y mucha gente pues no le importa el frío la gente viene a consumir viene a hacer sus compras están están diciendo hay pronóstico de que la semana que entra pues ya prácticamente pues ahorita son a las a las 2 con 44 minutos ya va a ser a las 3 escasos 3 4 horas y ya pasó este domingo viene la noche y pues se está terminando este fin de semana y entonces a partir de mañana lunes pues iniciamos otra otra semana más y pues según pronósticos de que de que la semana que entra a partir de mañana hay pronósticos de lluvia va a estar lloviendo y pues eso indica que el frío se va a poner más pesado se va a poner más más fuerte el frío y eso indica que cuando llueve cuando llueve es cuando suelta suelta la nevada en las montañas y cuando hay nieve es cuando más temperatura viene se baja mucho la temperatura llegamos hasta los 40 grados casi casi como que si tuviera uno en un en un refrigerador aquí en esta lo que es la ciudad de los ángeles saludos para todos los que me siguen este canal los que los que miran estos videos aquí en en este mi canal así es los ángeles saludos a todos ojalá ojalá que pues se encuentren muy bien a la que estén preparando y que la pasen una muy muy bonita navidad y un próspero año nuevo pues y nos quedan a solamente dos semanas más para que se nos venga este año 2023 ya casi casi estamos ya a la vuelta de la esquina al final de este año y pues ojalá que cada quien cada uno de ustedes pues se la están pasando bien es muy muy importante pues estar con la familia estar con los hijos estar con todos sus seres queridos porque pues en esta fecha estas fechas son recordados por todo el mundo hasta los que no nos han ido de esta de este mundo los que nos han partido en esta en esta vida y pues se le recuerda a todo el mundo aquí en estas fechas de fin de año fecha de navidad y pues ahorita aquí ha estado ha estado pegando la gripe ha estado pegando la tos ha estado pegando mucho lo que es la la este ahorita me agarró algo de me agarró algo de gripe como le digo pues debido a tanto frío que que uno ha estado sintiendo aquí de repente estamos estamos adentro y estamos mucha gente estamos con calefacción estamos bien abrigados pero pues por muchas razones por necesidades tenemos que salir afuera a trabajar a hacer nuestros quehaceres y pues uno se tiene que estar en la temperatura y y es cuando uno se enferma y pues estamos en tiempo de que todo mundo todo mundo se ha estado enfermando los niños las escuelas es cuando pues no muchos no muchos llegan hasta de trabajar muchos se ausentan en sus trabajos en las escuelas debido pues a tantos y tantos contagios de de gripe de tos de muchas enfermedades que trae este gran frío que pues está azotando aquí en el área de los ángeles aquí por supuesto en el estado de california y pues así así se luce este este lugar en estas horas y pues la gente la gente no se va a ir no se va a ir de aquí ahorita hasta que caiga la noche hasta que hasta que llegue la oscuridad se van a empezar a retirar poco a poco pero por ahorita pues apenas vamos a dar a las 3 de la tarde y todavía falta un poco más para que todo todo se empiece a cerrar y pues gracias gracias a todos ojalá que le guste este bonito video ya tengo días de no subir videos tengo un rato que no estoy subiendo pero pues en lo que yo pueda tengo una oportunidad pues voy a subir algo de de video aquí para que pues más y más gente me siguen aquí en este lugar desde los ángeles california aquí en los estados unidos saludos para todo en méxico centro y sudamérica y por qué no en otros países no sé desde dónde nos miran desde dónde nos miran pero pues aquí estamos gracias y nos estaremos reencontrando hasta la próxima gracias muy buenas tardes feliz domingo no sé no sé no sé no sé